En Chiapas, apenas el 16% de su población tiene acceso a la red. En la mayoría de las zonas rurales no hay acceso a Internet, por no ser redituables para las grandes empresas. Por esto, Luis Ramón Alvarado Pascasio, un indígena tsetzal, ingeniero en sistemas, ha desarrollado junto a un grupo de maestros bilingües y especialistas en informática una intranet con contenido en lengua tsetzal para acercar a las comunidades indígenas de ese Estado mexicano al conocimiento. Al venir a la comunidad me di cuenta de las necesidades que sufrimos todos, de tecnología. Sin embargo, esto no me limitó a seguir explorando y buscando la manera de que mis muchachos aprendieran un poquito más. Empecé a trabajar con algunas herramientas básicas para manejo de la computadora. Hace 10 años, Alvarado comenzó a crear la intranet con una plataforma educativa básica llamada Intervac, donde imparte clases en la comunidad de Abasolo de alta marginación con más de 2.000 pobladores de habla maya tsetzal y con servicios públicos precarios. El sueño final es que este proyecto se difunda en todo Chiapas y se replique en otros estados de la República o en todo el mundo. Hemos sido como inspiración para otras comunidades. Muchas comunidades han venido a preguntar cómo la hicimos, cómo se hizo y eso nos ha permitido compartirles la experiencia y quizás hasta decirles cómo. Y eso ha generado que en otras comunidades, incluso en otros estados, se estén motivando para instalar una red de internet, pero también una intranet. De manera artesanal fue dotando a los alumnos y colaboradores de herramientas básicas en tecnologías de la información y comunicación para que se apropiaran de material multimedia contextualizada al lugar, creando un ambiente de apropiación del proyecto por parte de los alumnos. Entre ellos está Karina Gómez López, nativa de Abasolo y estudiante de preparatoria. Los famosos. Y otro también ahí en la plataforma trae un libro, se llama El Principito y está traducido a Tseltán. Y eso me gusta, me gusta. Y trae diccionarios, trae palabras, la historia, como digo, y me gusta mucho eso. El proyecto se ha instalado en 35 planteles más, dotando de una herramienta sencilla y útil a alumnos en comunidades de extrema pobreza y donde la internet tiene un difícil acceso, sea por las condiciones económicas o políticas de cada comunidad, pues aún conservan sus usos y costumbres.